Este maletín es mucho más que un simple maletín. Este maletín negro, durante 30 años, determinó la política, enriqueció a los diputados y así hacía que se aprobaran leyes para que un gobierno pudiera funcionar. Esos sucios maletines negros condenaron al país al abandono. Desde el 1 de junio de 2019, ese maletín ya no existe y por eso la Asamblea se dedica solamente a boicotear a la presidencia. Este gobierno no fue electo para negociar con los corruptos. Esta Navidad regala amor, esperanza y mucha unión para combatir a los corruptos el próximo año. Dipurratoneras BLM. Remedio efectivo para el control de plagas. Regala Dipurratoneras BLM. Con las Dipurratoneras BLM, este próximo año, van para afuera. ¡Feliz Navidad te desea Botón Celeste! ¡Ho, ho, ho! Esta es nuestra bandera. La que todos hemos levantado a pesar de las adversidades. La bandera que nos une sin importar nuestras diferencias. Este 28 de febrero es el momento para defenderla de oscuros personajes que quieren seguir robándole y destruyéndola. Para seguir llenándola de orgullo, unámonos contra los corruptos. Luce tu bandera. ¿Cómo votar por nuevas ideas en las elecciones del próximo 28 de febrero? El día de las elecciones te entregarán tres papeletas. En la papeleta rosada, busca la bandera de Nuevas Ideas. La bandera celeste con la N de Nayib y márcala con una X. En la papeleta amarilla, la bandera de la N estará en esta posición. Márcala también con una X. Haz lo mismo en la papeleta gris. Dobla las papeletas y recuerda, introduce cada una de ellas en las cajas de su mismo color. Vota por nuevas ideas. El partido de nuestro presidente. El de la bandera celeste. El que tiene la N de Nayib Bukele. Como sostienen en su teoría política, ustedes estarán dándole el respaldo al presidente. Nosotros nos sentimos, pero muy cómodos con el gobierno del presidente Mauricio Funes, pero muy, muy cómodos. No hemos visto una sola medida, William, en un año de su gobierno, que nosotros digamos, pues no, está apartada de los propósitos o de los fines demócratas cristianos. Está lejos de la concepción del bien común. Al contrario, yo no sé, me da la impresión que este presidente como que más bien lo hubiera impulsado, el partido demócrata cristiano, pensando en las concepciones propias de la democracia cristiana mundial. Bueno, por eso lo están apoyando ahora. Y por eso lo apoyamos. Dada la circunstancia de que el gobierno central, Bukele, sus empleados están alrededor de él, es que yo no les puedo llamar ministros, queridos amigos, no les puedo llamar así. No tienen un estatus de ministro, no tienen esa calidad. Son personas que permanentemente vienen aquí a cucar a la asamblea legislativa, a buscar que los diputados, los parlamentarios, representantes legítimos del pueblo, se rebajen al nivel de ellos. Eso no lo podemos hacer. Es como cuando las águilas van en vuelo. ¿Saben ustedes que se les prenden algunas veces los cuervos para quererles picotear el cuello a las águilas? Los cuervos. No estoy hablando de las colondrinas. Los cuervos, esos son cuervos. Y les quieren picar el cuello. ¿Ustedes creen que las águilas se despeinan con los cuervos? No hombre, no se despeinan. Lo que hacen las águilas es volar más alto. Y eso es lo que los diputados, estamos todos llamados a hacer. Volar más alto. Entonces, ahí se les acaba el oxígeno a los cuervos y se caen por su propio peso. Eso les va a pasar a estos el 28 de febrero. Siguiente la cosa. Perros, sigan ladrando. Ustedes los reciclados, de nuevas ideas, solo el nombre tienen. Lo que les sobra son ladrones. ¿Cómo votar por nuevas ideas en las elecciones del próximo 28 de febrero? El día de las elecciones te entregarán tres papeletas. En la papeleta rosada, busca la bandera de nuevas ideas. La bandera celeste con la N de Nayib. Y márcala con una X. En la papeleta amarilla, la bandera de la N estará en esta posición. Márcala también con una X. Haz lo mismo en la papeleta gris. Dobla las papeletas y recuerda, introduce cada una de ellas en las cajas de su mismo color. Vota por nuevas ideas. El partido de nuestro presidente. El de la bandera celeste. El que tiene la N de Nayib Bukele.